¡Sensi Narváez! Por creer en tus palabras, por creer en tu amor Hoy no tengo ni tus besos, ni te marchas sin razón Te llevaste mi alegría, me quitaste el corazón Te entregué mi amor sincero y me dejaste flor Así es mi vida, triste y solida Aunque me duela, viviré sin tu cariño Yo te quise con el alma, me llamé con gran pasión Te entregué mi vida entera, no te pagas con traición Así es mi vida, triste y solida Aunque me duela, viviré sin tu cariño ¡Sensi Narváez con más amor! Por creer en tus palabras, por creer en tu amor Hoy no tengo ni tus besos, ni te marchas sin razón Te llevaste mi alegría, me quitaste el corazón Te entregué mi amor sincero y me dejaste flor Así es mi vida, triste y solida Aunque me duela, viviré sin tu cariño Yo te quise con el alma, me llamé con gran pasión Te entregué mi vida entera, no te pagas con traición Así es mi vida, triste y solida Aunque me duela, viviré sin tu cariño Así es mi vida, triste y solida Yo te quise con el alma, me llamé con gran pasión Te entregué mi vida entera, no te pagas con traición Así es mi vida, triste y solida Aunque me duela, viviré sin tu cariño